¡Nos hemos enfrentado lamentablemente con la criminalización de las luchas populares, con la criminalización desde la óptica del delito de invasión, espacios que estuvieron abandonados por más de 20 años, por más de 30 años, y que hoy se plantea entregárselos nuevamente a personas pudientes y hemos visto con preocupación, en vista de que se han dado nueve desalojos forzosos en nuestro Estado, que esos desalojos que se han dado se les han venido entregando a la burguesía, a la gente pudiente, y lo que se ha venido convirtiendo en nuestro Estado es un latifundio urbano, y nuestro pueblo pobre se ha visto obligado a tener que emigrar a la periferia de la ciudad. Venimos a plantearle al presidente que haya un proceso de agilidad con el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, porque así como hay espacios que han sido desalojados y espacios que tienen proceso de construcción andando por más de 20 años, por más de 15 años, por más de 10 años, que no se les ha dado respuesta en materia de regularización de tierra.